Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video del canal pues en esta oportunidad vamos a continuar con esta hermosa linea FES de Banpresto ya anteriormente les había mostrado lo que era esta figura de Goku Super Saiyan 4 así que hoy vamos a completar este volumen y el día de hoy tenemos a nada más y nada menos que a Goku Black aquí tenemos esta nueva figura que se une a mi colección así que amigos espero que les guste el unboxing de hoy y bueno ahora si comenzamos esta figura le pertenece a Banpresto por este lado vemos el logo de Dragon Ball Super y el logo de Kraneki en la parte de abajo tenemos el nombre de la línea en esta parte tenemos todas las figuras que han salido hasta el momento de esta línea FES que para su información tengo todas las figuras de la línea FES así que más adelante voy a hacer un especial de todas las figuras que tengo de esta línea para que ustedes puedan conocer al detalle toda esta gran colección de la línea FES en esta parte apreciamos las dos figuras de este volumen a Goku Super Saiyan 4 y Goku Black son estas dos figuras geniales y de verdad que a mi parecer están muy buenas porque son personajes nuevos así que me gustaría muchísimo que Banpresto siga sacando más personajes de diferentes sagas bueno en esta ocasión pues tenemos a Goku Super Saiyan 4 y a Goku Black anteriormente solo habían sacado figuras de Goku Super Saiyan, Super Saiyan Blue, de Goku Niño y en esta oportunidad ya por fin salió el Goku Super Saiyan 4 y Goku Black en los próximos lanzamientos de esta línea pues como fanático que soy de estas figuras me gustaría ver a Bardak, a Broly, a Trunks, a Gohan, a muchos personajes lo que falta de esta línea es que saque a Goku Ultra Instinto que seguramente en cualquier momento ya lo estarán sacando bueno vamos a continuar revisando los detalles de la caja y aquí apreciamos ya la figura de Goku Black que está mirando de frente en la parte de abajo la línea y para terminar en la parte de arriba tenemos el sello dorado de Toys Animation número 12 y el logo de Hama es así como terminamos la revisión de la caja ahora si pasamos a sacar esta hermosa figura que seguramente ustedes se mueren de las ganas de conocer esta nueva figura que se une a la colección de Saiyan Hero bueno amigos ahora si hemos terminado con la revisión de la caja y pasamos a mostrar esta figura de Goku Black bueno amigos ya están preparados para conocer esta figura de Goku Black bueno ya se encuentra aquí fuera de su caja vamos a dejar la cajita por un lado y ahora si vamos a empezar a ver como es que viene esta figura y listo amigos ya tenemos aquí la figura de Goku Black que seguramente debe estar muy pero muy chulona y es así como viene base parador piernas y el torso con la cabeza vamos a sacar la base y el parador aquí ya tenemos la base que lleva grabado al igual que la figura de Goku Super Saiyan 4 Van Presto 2018 MADE en China este es el parador que tenemos que colocarle en la pierna de Goku Black y ahora si vamos a ver los detalles de las piernas lleva el protector de la bolsita de globos en la pierna izquierda era porque tiene estos dos que van en la base estas dos cositas que van en la base y bueno apreciamos el color del pantalón color negro que ya es muy caracterizado en Goku Black botas blancas cinturón rojo y en esta parte de su uniforme tiene como que color plomo aquí en la parte baja también aquí es donde en este hueco va el parador que vamos a colocarlo y bueno amigos como ustedes pueden ver ya hemos colocado el parador en la pierna derecha de Goku Black y vamos a colocarlo aquí en su base miren como es que luce ya las piernas de Goku Black ya colocado en la base hasta el momento tenemos una muy bonita figura vamos a pasar a ver el torso con la cabeza que lleva los detalles más importantes de la figura a ver amigos ya tenemos aquí el torso y la cabeza de Goku Black y observen aquí ya tenemos a Goku Black y aunque su cara se ve media rara no se que opinen ustedes pero yo lo veo rara su cara de Goku Black sus aretes muy bien detallados de color verde su anillo de color plomo y el uniforme de color negro bueno una muy bonita figura de Goku Black que se suma a mi colección vamos a unir las partes de Goku Black y es así como luce esta nueva figura que se suma a mi colección ahora voy a mostrarles también la figura de Goku Super Saiyan 4 que ya en el video anterior les había mostrado y aquí tenemos las dos últimas figuras que ha sacado la línea Goku Super Saiyan 4 y Goku Black como ustedes han apreciado aquí en la caja aquí se los voy a dejar en la parte de atrás para que puedan ver estas dos figuras aquí tenemos a Goku Super Saiyan 4 que lleva la letra A y la letra B Goku Black hasta el momento estoy al día en lo que es la línea Fez tengo todas las figuras así que amigos voy a hacer un especial más adelante así que estén muy atentos a los siguientes videos también les quiero compartir que tengo nuevas figuras que han salido últimamente así que en unos días estaré colgando el video de esas nuevas figuras así que estén muy atentos y también quiero comunicarles acerca del sorteo del Oscar de Super Dragon Ball Heroes que seguramente todos desean ganar el 31 de mayo el 31 de este mes estaré sorteando esos caras así que por favor estar muy atentos dejen su like su comentario suscríbanse al canal que es muy importante para participar en el sorteo bueno amigos espero que les haya gustado el unboxing de Goku Black de la línea Fez como ustedes pueden ver están ahí ya completo el volumen Goku Super Saiyan 4 y Goku Black que se suman a la gran colección de Saiyajiro espero que les haya gustado este video si te gustó te invito a que te suscribas al canal es completamente gratis déjame tu pulgada hacia arriba y comparte tu comentario en la parte baja de este video no olviden activar la campanita de notificaciones para estar muy al pendiente de las nuevas figuras que saque Banpresto porque estaré mostrándolos en el canal así que por favor estén muy atentos a los siguientes videos bueno amigos yo soy Saiyajiro y espero verlos en un próximo ¡Gracias! ¡Gracias!